Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan en este momento con nosotros en Semana Televisión. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, una muy admirada periodista por todos los que ejercemos este oficio. Bienvenida, María Elvira Sanper. Cristina, muchísimas gracias, muy querida por esta invitación, les agradezco mucho. María Elvira, pues nos reúne este libro que escribes sobre la extradición, que pues obviamente llega en un momento muy importante para el debate en Colombia. Y antes de empezar a preguntarte por el contenido del libro, quisiera que nos contaras cómo te animas a escribir una cosa tan grande como recopilar pues tantos años de lo que ha sido la extradición en nuestro país. Pues mira, cuando me llamó Edgar Telles de Editorial Planeta a proponerme que escribiera sobre extradición, yo le dije, espérese porque me parece que sobre eso está todo escrito. Déjeme, yo me dijo, no lo piense, hágalo. Le dije, no, deme unos dígitas. Entonces empecé a buscar todo lo que tenía. Estábamos ya encuartelados. Empecé a buscar cosas en todos los libros que yo tengo. Empecé a navegar por internet para buscar también estudios, investigaciones. Y descubrí que sí, que se había escrito miles de estudios, de tesis, de columnas, de reportajes, de crónicas, de todo. Y que yo, digamos, lo que yo creía que podía aportar, y espero haberlo hecho, era como a través de la extradición como eje, como columna vertebral, enredar todo lo que ha sido la historia de estos últimos 40 años con todo lo que ha habido de, digamos, de discusiones políticas, de discusiones jurídicas, de toda la oleada terrorista, de los intentos de negociación, de lo que pasó en la constituyente, de la extradición, en el papel que pudo haber desempeñado en la toma del Palacio de Justicia, de cómo se revivió la extradición, de cómo se fue, digamos, desnaturalizando también el instrumento, de cómo fue firmado el Tratado Bajo Presión, de cómo se convirtió en un instrumento político, tanto de parte de los gobiernos nuestros como de los gobiernos de Estados Unidos. En fin, entonces lo que traté, y digamos, no tengo ninguna pretensión distinta de ser más que una notaria y registrar todo lo que ha sucedido, empezando, digamos, empecé desde, después del asesinato de Rodrigo Lara. Es un libro, para quien quiera consultar, pienso que es de utilidad para las nuevas generaciones, que muchos inclusive no saben ni siquiera quién es Luis Carlos Galán. No es un libro académico, no pretende ser la Biblia, pero sí creo que fue un esfuerzo grande, me sacó más canas de las que tengo. Y fue difícil, fue complicado, pero creo que ahí está para consulta. María Elvira, ¿cómo fue ese ejercicio de escribir en esos meses en donde había tanta incertidumbre, tanto encierro, tanto confinamiento? Pues mira, paradójicamente me sirvió como tabla de salvación en medio del naufragio, porque me dio foco, me dio, entonces yo ya, yo tenía, de aparte que yo trabajaba desde aquí, desde mi casa, en el programa de la mañana con Yolanda Ruiz en RCN, yo después tenía, no quedaba, digamos, como suelta, sino que yo tenía ese trabajo, entonces le dedicaba, digamos, desde once, doce de la mañana hasta seis o siete de la noche a trabajar en ese libro. Entonces, al concentrarse uno en el tema, como que no piensa tanto en la incertidumbre, y en qué va a pasar, en qué nada, y pues me encerré y me dediqué a eso, y le dediqué todas las horas del mundo, casi tres años, y eso me sirvió porque me dio polvo a tierra, digamos, me dio, me permitió no estar, no entrar en la vorágine de qué va a pasar, si me va a dar o no me va a dar, digamos, como concentrarme en ese tema, y eso, pues, me sirvió, me dio polvo a tierra. La tesis, pues, de su libro, uno concluye después de leer su libro, eso que usted nos acaba de decir, de la desnaturalización de ese mecanismo, ¿cómo llega usted, pues, a tener esta conclusión después de tantas horas de revisar y revisar estos documentos, historias alrededor de la extradición? Sí, mira, Cristina, el tema empieza por los mismos Estados Unidos, cuando se da el enfrentamiento entre la fiscal Rino y el fiscal de Greif, a raíz de eso, y a raíz, digamos, porque se le atraviesa la entrega de los Rodríguez, después esa misma fiscal Rino, que fue tan dura en términos de exigir y de presionar por la extradición, desmantelados los carteles de Medellín y Cali, el de Medellín, pues, porque, aparte de que los Ochoa se entregaron y después viene la entrega polémica o no de Escobar, más sudada de baja, más capturados los Rodríguez, digamos, empieza un programa que se llama de resocialización de narcotraficantes, y entonces la DEA sale a la cacería, a la cacería de narcos que no eran tan visibles, de narcos que no tenían un perfil muy bajo, o no tenían, digamos, esas estructuras que tuvieron los carteles de Cali y Medellín, y les dicen, vengan, vengan, negociamos, negocian, ellos saben que allá la negociada les sale bien, porque les dan peras bajitas, se quedan con parte de sus fortunas, pero ellos les dejan partes de sus fortunas, y unas veces quedan libres, pues, quedan libres para caminar por las calles de las ciudades de los Estados Unidos, y un caso muy notorio y muy conocido en general por todo el mundo, aparte de muchos otros, es el del Tuso Sierra. Entonces, ahí viene como un comienzo de desnaturalización del mecanismo, y por otra parte, pues, la DEA se convierte en cazadora de narcotraficantes, y tú empiezas a ver que, digamos, exfiscales y abogados de los Estados Unidos abren grandes bufetes y se hacen millonarios, sirviéndoles de puente y de negociadores a los narcos con la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué pasa, María Elvira, en estos años en Estados Unidos, para que ya, pues, el tío Sam no quiera ser como esa figura perseguidora que le infundía terror hasta el mismísimo Pablo Escobar, y querer ser, pues, una figura para negociar, para, como usted dice, pues, cobrarles a cambio de su libertad, de entregar verdad? ¿Qué sucede, pues, al interior de ese país? Bueno, mira, yo creo que sigue sirviendo para las dos cosas. Por un lado, negocian con unos, pero para otras se convierte, en otras circunstancias se convierte en un mecanismo de presión para lograr de los gobiernos y para lograr que los gobiernos colombianos extraditen a los narcotraficantes. Entonces, mira que, pues, la constituyente prohíbe la extradición y empieza la presión de los Estados Unidos para restituir la figura y, obviamente, le sirve en bandeja de plata el caso del gobierno Samper, pues, que está rodeado de ese escándalo del 8.000 y de la financiación de la campaña por cuenta del cartel de Cali. Y en el 97, después de que Colombia es desertificada dos veces y le quitan la visa a Samper, pues, el embajador de entonces, que era Curtis Kaman, empieza a presionar. Y hay un grupo de parlamentarios colombianos, entre ellos Germán Vargas y Claudia Blum, que empiezan a presionar también por la restitución del mecanismo. Y en esa, digamos, en esa apretada de tuercas que le meten al gobierno de Samper se compromete en un programa muy amplio de fumigación de cultivos, inclusive de, digamos, de desvincularse de un tratado bananero con la Unión Europea, amenaza con sanciones económicas. En ese momento se produce un poco el desmarcamiento de los grandes cacaos que habían apoyado al gobierno y empiezan a pedir la renuncia de Samper y a desmarcarse del gobierno. Y entonces, además, como ya ha bajado un poco la presión y el horror que fue la etapa narcoterrorista del cartel de Medellín, ya hay un, digamos, un ambiente social y político más calmado y más proclive a restituir la figura. Y entonces, digamos, la pugna viene entre los que presionan, entre esos, digamos, Vargas y Blum y todos los que encabezan ese proyecto en el Congreso y sobre todo Kaman presionando por los Estados Unidos en que la figura se restablezca con retroactividad. Sin embargo, la figura logra restablecerse sin retroactividad, lo cual hace que los, digamos, los Rodríguez, sobre todo, se pongan muy felices en las cárceles porque los deja sujetos, digamos, no los pueden extraditar por delitos anteriores a la vigencia de la ley que restablece la figura. Pero la presión siempre está ahí. Después, por ejemplo, en las negociaciones con las AUC, que es la figura, digamos, la amenaza de extradición, está ahí pendiente, pendiendo en la mesa y se pacta por debajo de la mesa que no los extraditan, sí se entregan. El gobierno de los Estados Unidos pues está como el halcón ahí con ojo a visor y el presidente Uribe les dice, acuérdense que la extradición es discrecional del Ejecutivo. La extradición pasa por la Corte Suprema, la parte jurídica, que le da el visto bueno a las extradiciones, pero los presidentes, el Ejecutivo, tienen la facultad de decir si extraditamos o no extraditamos. También estuvo presente la figura en la política de sometimiento de Gaviria, que dice, entregues y no los extraditamos. Efectivamente, los Ochoa se entregan, no los extraditan. Extraditan después a Fabio Ochoa porque él se mete después en otros líos con un Bernal y con no sé qué y lo cogen metido en narcotráfico otra vez y lo extraditan y también está, digamos, también es un punto crítico en las negociaciones con las FARC porque mientras a las víctimas hay que garantizarles el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación que en el caso de los paramilitares cuando extraditaron a 12 paramilitares porque seguían delinquiendo, la protesta de las organizaciones de víctimas están exportando la verdad. Entonces, en el proceso con las FARC hay que garantizarles, pero al mismo tiempo tiene que haber garantías para que el secretariado, la cúpula de las FARC que está pedida en extradición, pues se desmovilice y como dijo Juan Manuel Santos, el presidente Santos en un momento dado desde Madrid dijo nadie se extradita, nadie se entrega ni nadie se desmoviliza si el resultado es terminar en una cárcel de los Estados Unidos. Entonces, fíjate que la figura perdón, sigue vigente y se utiliza como zanahoria y garrote según sea el caso. Ahora, vayámonos a la coyuntura actual. El presidente, el presidente Petro acaba de firmar extradiciones de narcotradificantes que me parece que es un mensaje para aquellos que se espelucaron diciendo no van a extraditar a nadie si se entregan, sino les está diciendo miren, si siguen, si hay delincuentes y los narcotraficantes siguen delinquiendo, digamos, si se produce el proceso o procesos distintos donde narcotraficantes se entreguen y entreguen rutas y entreguen todas y reparen y lo que sea, no los extraditamos pero sí los extraditamos si no hacen el proceso completo. Entonces, me parece que la extradición siempre ha estado a lo largo de todo eso como zanahoria y como garrote. Por ejemplo, en el caso de Gaviria, cuando cuaja la política de sometimiento con todos los peros que pueda tener, Gaviria produce en un momento dado, firma la extradición de tres narcotraficantes y en ese caso, por ejemplo, Navarro, que era ministro de Salud y que se oponía por razones políticas y de soberanía y todo a la extradición, firma las extradiciones pero el presidente Gaviria le permite dejar unas salvedades y simultáneamente a la firma de tres extradiciones niega otras tres. Entonces, los gobiernos niegan y aprueban según sea el caso y en general los gobiernos sacan pecho por las extradiciones porque es una manera de mandarle mensaje a los Estados Unidos de que están colaborando en la lucha contra las drogas pero al mismo tiempo es lo que les permite pasar el sombrero para mostrarse como aliados y lograr recursos económicos para en general y en la mayoría de los casos o mayoritariamente para apoyo al fortalecimiento de las fuerzas militares y mucho menos para apoyo al desarrollo social. María Elvira, en el caso de la propuesta que hace el presidente Petro, ¿dónde usted la zanahoria y dónde el garrote? En eso, en eso. Entonces, les dice si se entregan entregan rutas se entregan todo y confiesan y todas esas cosas no los extraditamos pero si habiéndose entregado siguen delinquiendo se van y así ha sido todo. Digamos, en el caso fíjate en el caso de las AUC el presidente Uribe extradita a 14 jefes militares con el argumento de que han seguido delinquiendo pero ellos venían delinquiendo desde hace mucho tiempo y había habido denuncias periodísticas y públicas de que los tipos seguían manejando el negocio y seguían delinquiendo y seguían manejando todas sus redes aún en ese momento estaban en La Ceja los habían pasado de Itagüí a La Ceja entonces lo que dicen con lo que uno empieza a ver que ahí hay una cosa rara es que los extraditan precisamente cuando están en las audiencias de justicia y paz y empiezan a levantar el tapete y a sacar verdades incómodas por eso es la protesta y la reacción de las organizaciones de víctimas por eso cuando cuando por ejemplo Jorge 40 se sube al avión de la DEA se le oye decir en voz baja nos traicionaron y Mancuso lo ha dicho muchas veces nos pusieron conejo pero entonces esa es la esa es la ambigüedad de todo eso los exportan los extraditan porque siguen delinquiendo pero han delinquido desde antes pero la decisión la toman en el momento en que ellos están en justicia y paz destapando verdades incómodas que se que le hacían que se digamos que se acercan mucho al palacio de Nariño entonces entonces digamos es una es una figura que se utiliza políticamente los gobiernos la utilizan políticamente y pienso que en el caso de Petro en este momento pues está diciendo nosotros íbamos a extraditar y ahí va ahí está la prueba estamos extraditando creo que seis son los que está firmando las las extradiciones entonces es esa es ese juego y por el lado de los Estados Unidos también es un instrumento de coerción de coerción política en el caso en el caso de San Pérez es clarísimo en el caso de Pastrana que trató de separar el conflicto armado del problema de las drogas acabó en el plan Colombia uniendo las dos cosas y sacando pecho por las extradiciones que le significó ser uno de los países mayormente receptores de ayuda de los Estados Unidos porque la lucha contra el narcotráfico contra la subversión se convirtieron en una sola entonces la extradición está ahí siempre y se maneja a conveniencia de uno y otro lado María Elvira Estados Unidos dio pues una respuesta muy muy prudente pero a su vez muy tajante sobre la propuesta o pues sobre el anuncio que hizo Gustavo Petro justo cuando la comitiva de Joe Biden estaba aquí en Bogotá ellos pues dijeron que era un tema que tenían que dialogar entre ambas naciones y que era un tema pues que le competía más al ministerio al secretario de justicia que pues a la oficina de drogas que era la que estaba presente en Colombia usted siente que ahí hay una especie como de malestar de los Estados Unidos con la presidencia de Petro no mira yo creo yo creo honradamente como creo que hay mucha gente aquí en el país que le estamos dando o que se le está dando un compás de espera a Petro yo creo que fueron relaciones de acciones muy diplomáticas que ellos sí saben un poco de diplomacia en espera de qué va a pasar además fíjate que coinciden pues son funcionarios del gobierno Biden que ha sido pues un gobierno demócrata con una mirada ellos dijeron queremos tener una mirada holística integral sobre el problema de las drogas ellos están ahora metiéndole un jurgo de recursos a políticas de prevención pero digamos la pregunta es en qué momento van a apretar las tuercas me imagino que va a haber una presión de los republicanos si los republicanos o si Biden pierde las mayorías en favor de los republicanos en noviembre entonces yo creo que hay una posición como prudente de espera lo mismo pasó en las FARC por ejemplo Aronson en un momento dado que era el delegado de Obama para digamos estar acompañando o siguiendo el proceso de las FARC fue muy claro siempre y todos los embajadores de todos los gobiernos siempre han insistido que están ahí y en el mismo caso de Uribe también no me acuerdo cómo se llamaba el embajador en ese momento dicen bueno si esto resulta bien pero si no resulta nosotros ellos dicen nosotros seguiremos insistiendo en la persecución de los narcotraficantes y seguiremos insistiendo en la extradición de aquellos que no cumplan los compromisos cuando están sentados en una mesa entonces digamos la extradición está ahí y yo creo que en el caso actual pues ese es un tema que va a estar en la mesa y que Estados Unidos estará pendiente de cómo digamos pero como insisto Petro acaba de firmar seis extradiciones de seis narcotraficantes les está diciendo yo si extradito si extradito a los que creo que debo extradizar y no extradito a los que creo que no debo extradizar lo mismo hizo Gaviria ahora todo el mundo se pregunta Pastrana tenía a los Rodríguez encaletados pues ya guardados tras las rejas ¿por qué no los extraditó? entonces hay quienes dicen no tenía mecanismos para extraditarlo Jaime Arrubla que era el secretario jurídico dice a mí nunca me llegó ninguna ninguna digamos ninguna orden de no o si extraditarlos pero eso se quedó ahí y acabó extraditándolos el presidente Uribe entonces como digo eso es una una figura acomodaticia que se utiliza según los intereses y los y la coyuntura por eso es distinta la extradición en la época de barco a la extradición en la época de sometimiento de Gaviria a la extradición en la época de Pastrana cuando hay negociaciones en el caso Uribe o en el caso de Santos con las negociaciones con las FARC entonces uno no puede yo personalmente no tengo un juicio taxativo categórico y único si sobre la extradición sino que veo que es un mecanismo acomoda que se acomoda o que lo van acomodando los gobiernos según las coyunturas usted comenzó con dos personajes muy emblemáticos pues en materia de extradición con Carlos Leder y Otoniel y uno pues respecto a lo que usted misma nos cuenta lo que gana Estados Unidos con cada uno pues ve que la diferencia es abismal o sea que Estados Unidos con Leder pues logra tumbar a Noriega consigue un testigo digamos decepción para un caso que le importa mucho con Otoniel ¿cuál es la qué diferencia ve usted ahí que gana hoy Estados Unidos con estos narcos que uno pues digamos percibe que aunque son muy malos son como de poca monta frente a los grandes capos pero de todas maneras ellos logran digamos yo creo que para negociar porque ellos en el fondo lo que están es negociando lo que van es negociar van a negociar por ejemplo van a negociar pero la negociación supone pues que haya algo a cambio entonces ¿qué es ese cambio? pues en muchos casos de la acción de redes de narcotráfico de conexiones con otros países por ejemplo supongo que a los Estados Unidos en el caso de Otoniel les interesará jalar los hilos con respecto a los carteles mexicanos ahora fíjese que lo de Leder digamos ellos sacan siempre usted cree que ellos no ellos no ellos no negocian a cambio de nada negocian a cambio de muchas cosas entre otras de que dejen fortunas en el caso por ejemplo de los de los de los Rodríguez ellos entregaron muchas cosas pero ellos a condición de que no los persiguieran las familias ahí hay un pacto inédito ellos los extraditan se allanan a los cargos les clavan un montón de años pues tanto que Gilberto Rodríguez muere en la cárcel y Miguel Rodríguez está esperando porque eso está también contemplado en la justicia norteamericana que por piedad lo suelten y lo dejen morir aquí porque pues también es un hombre enfermo pero digamos que ganaron ellos frente a pagar tantos años de cárcel que no les persigan a las familias en el caso Leder Leder insiste en que le pusieron conejo que le metieron 30 años cuando a ellos digamos los arreglos era que le metían menos entre otras porque como usted dice fue un testigo clave para en el juicio de Noriega entonces también también digamos como digo es acomodaticio todo entonces los fiscales allá dijeron que nunca se habían comprometido con Leder en eso Leder escribió una última carta Samper para que no sé qué y bueno y Leder acabó en Alemania deportado a Alemania porque es nacional alemán y creo no sé qué está haciendo allá dicen que pues el hombre terminó sostenido por digamos sociedades organizaciones humanitarias no sé el de Mancuso está qué va a pasar Mancuso pidió que lo mandaran a Italia porque es nacional italiano pero también pidió asilo en los Estados Unidos y esa situación está sin definirse entonces yo creo que los Estados Unidos siempre obtienen algo lo que no estoy muy clara es qué tanto obtenemos nosotros pero también me pregunto si nosotros nos quedáramos con esos capos en Colombia podríamos garantizarles la vida y garantizarles la vida es indispensable precisamente por lo que tienen que confesar en los Estados Unidos hay muchas más garantías y usted sabe por la corrupción que hay aquí en las cárceles por el poder corruptor del narcotráfico pues comprar guardas y comprar todo y comprar sus salidas es fácil pero al mismo tiempo garantizarles la vida es difícil porque muchas veces comparten cárcel con gente que ha estado vinculado con ellos que no está interesado en que hablen demasiado y entonces el riesgo de perder el riesgo de que los maten es muy alto entonces como le digo hay tantas aristas que es muy difícil tener un juicio claro y único sobre la extradición porque hay muchas cosas en juego ahora las organizaciones de víctimas se han quejado permanentemente y se quejaron tanto con los paramilitares como con como con el reciente Otoniel de que les están exportando las verdades porque además los sistemas de colaboración y eso fue claro en el caso de la SAUC ellos en un momento tanto Mancuso como Don Berna dijeron no seguimos colaborando más ¿por qué? porque les daban solo una hora y ellos a la semana y ellos decían pues tenemos que hablar es con los abogados que nos están defendiendo y no tenemos posibilidad de comunicarnos con la gente que trabajó con nosotros y cometió tantas atrocidades porque ellos no son personalmente los responsables de todas las atrocidades sino frentes bajo su mando entonces suspendieron la colaboración el general Naranjo en la presentación del libro decía que cuando a él le tocó enfrentar esos casos que sí lograron que les dieran información a las autoridades colombianas pero que él se pregunta que si esa información quedó encapsulada o si la fiscalía ha seguido adelante con esos procesos porque muchos de esos están como en hibernación entonces hay mucha mucha mucho hilo que jalar y mucha tela que tejer alrededor de toda esa figura y ese mecanismo María Elvira muchas gracias le quiero hacer una pregunta antes de despedirnos pero usted pues lleva muchos años cubriendo este tipo de temas como periodista y en esta investigación me imagino pues que recogió muchos de los momentos que vivió en la historia algo le sorprendió que no supiera algún detalle digamos especial de pronto un momento que usted hubiera vivido en este pues tras escenas de la profesión no digamos que uno vivió cuando uno vive el momento es como como estar uno en un bosque y ver los árboles que lo rodean al haber hecho esto es como elevarse uno en un dron y ver el bosque completo ahora que me que me que me sorprendió fíjese que yo no sabía que Diego Uribe Vargas que fue el canciller cuando se firmó el tratado en la constituyente fue el asambleísta que redactó la ponencia para prohibir la extradición eso por ejemplo eso fue para mí una sorpresa en general Cristina cuando usted ha estado tan metido en estas cosas uno como que lo sabe todo obviamente muchas veces a veces por intuición a veces porque hay algunas pruebas algunas investigaciones pero uno lo sabe todo pues se ha estado metido en el pero como elevarse como le digo yo para ver el bosque pues le da una perspectiva más amplia que es lo que que es la razón por la cual que le digo yo que yo no tengo un no puedo emitir un juicio único categórico y suficiente sobre la figura de extradición sino que hay que mirarla cada una de su coyuntura y las razones por las cuales digamos los intentos de negociación fracasaron digamos no que me haya llamado la atención pero mucha gente se pregunta hoy porque no vivió eso es porque durante el gobierno de Betancur que los tipos después del asesinato de Lara se van para Panamá y buscan Alfonso López Miquelsen para y sacar un memorando es decir nos entregamos entregamos todos nos desmarcamos del negocio pero no nos extraditen cuando la noticia explota porque la filtra el tiempo concretamente Juan Manuel Santos que era subdirector del periódico presionado por los Estados Unidos pues en ese momento todo el mundo estremecido por el asesinato de Lara era un momento que era ética y políticamente imposible negociar entonces por eso digo es muy fácil decir ahora si negociamos nos hubiéramos ahorrado un montón de muertos e inclusive entre ellos el asesinato de Jaramillo de Pizarro de Galán de Parno Real pero eso es muy fácil decirlo hoy desde un escritorio y es muy difícil cuando uno está en los zapatos del presidente como el presidente Betancur que le explota la noticia en las manos y dice pues no yo no puedo yo no puedo negociar ¿sí? entonces por eso digo es muy difícil dar juicios únicos y definitivos sobre la figura pero me sorprendió eso que Diego Uribe que fue el canciller que firmó el tratado de extradición en el 72 en el 91 es el ponente para prohibir la figura ¿y qué le gustó más entre estar en el piso en la mitad de los árboles y subirse al dron? son experiencias diferentes ahora estas alturas de mi vida con este poco a canas que yo tengo ¿sí? me gusta más me gusta más esta cosa más reposada lo otro mire lo otro fue muy angustia es muy chiquita pero pero todo lo que fue el narcoterrorismo de la época de Pastrana fue muy angustioso en semana los que trabajábamos en semana llegábamos a la revista bueno hoy llegamos estamos vivos y como estábamos muchas amenazas y muchas cosas todo el mundo con las cintas pegantes en las cintas ¿cómo se llama eso? el masking tape en todas las ventanas para que no explose si explotaba una bomba no nos pasara a mí me pasó en semana que me salgo yo de mi oficina a hablar con Felipe López a consultarle a alguien y de golpe vimos una explosión absolutamente aterradora ahí en la 92 le habían puesto una bomba a una oficina de Rodríguez Gacha estaban en la guerra porque como además no era la guerra solo contra el Estado sino era la guerra entre los carteles la guerra con los esmeralderos y todas las cosas cuando vuelvo yo a mi oficina el escritorio estaba tapizado de vidrios me pregunto si yo hubiera estado ahí a mí no me acababa un vidrio clavado en la yugular entonces eran épocas muy 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 angustiosas entonces pues en unos casos pues es muy apasionante hacer seguimiento de cosas pero digamos ya a estas alturas de mi vida yo prefiero estar ahí ya digamos yo prefiero estar aquí ahora y en ese sentido me parece que trabajar en condiciones de digamos de reposo de poder mirar las cosas de poder hacer una investigación tranquila a mí me en este momento siento me siento gratificada lo que no quiere decir que no haya encontrado gratificaciones en muchos de los trabajos que hicimos en semana aún en las épocas más oscuras María Elvira millones de gracias por acompañarnos la mejor pues de los éxitos en su libro Extradición a todos ustedes pues invitarlos a que se lean ese gran trabajo de recopilación de la historia colombiana hecha pues por una de las grandes del periodismo María Elvira Samper quien nos acompaña en Semana Televisión que no tiene a la vida la vida en el periodismo que no tiene que no se pueda se pues pero pedale